¡Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes! Dice algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Corito Histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde le contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí. Ustedes saben que, como siempre, nosotros estamos inaugurándoles el fin de semana con el podcast de la historia de Venezuela. En donde traemos todas las historias, personajes, eventos, todo esto que ha pasado en la historia de Venezuela, pero narrado en el idioma del verdadero Corito Sano. Como que tú vieses ahí conversando con unos panas tuyos. Entonces, hoy, lo que pasa es que hoy traemos un episodio especial. Cuéntales tú, Manao. Así es, así es, así es. Un episodio especial porque estamos en una fecha especial, como pueden ver, al momento de este estreno. Dado que hoy es 23 de enero del año 2021 y conmemoramos un año más de esta fecha que la tenemos como el nacimiento de la democracia representativa en Venezuela. Ahora es tú, Dorian. Exactamente. Esta es una fecha que tiene también un misticismo ahí detrás. Siempre trae una narrativa heroica, un asunto que nosotros queremos revisar para... Entonces, en el Corito Histórico nosotros echamos los cuentos como son. Pero antes de empezar con esto, quiero mandarle un saludo y agradecerle mucho también a un pana que hace un año aproximadamente me obsequió, me regaló un libro que me ha servido muchísimo para preparar este episodio, el libro llamado de Cipriano Castro a Carlos Andrés Pérez de Luis José Silva Luongo. Altísimo libro y, bueno, es el pana Jorge Pérez. Muchísimas gracias, hermano, que también nos escucha siempre por allí. Entonces, bueno, él me hizo llegar esta grasa, este sendísimo libro, alto libro que me ha servido mucho para este episodio que le traemos hoy. Recuerden que estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts y en el canal de Daniel Lara Farías. O sea que, bueno, hoy salimos sábado porque traemos este episodio especial. Conmemorativos, correcto. Y recuerden además que el Corito Histórico es el podcast que te enseña pero si te descuidas, también te preña. Así que, me regalamos, si te descuidas, ya sabes, pues. Tú sabes que, Javier, sobre el 23 de enero, yo te comentaba, bueno, antes de grabar esto, que el primer recuerdo que yo tengo del 23 de enero, yo lo obtuve en la Enciclopedia Popular. La Enciclopedia Popular era un libro de educación básica. Yo no sé si eso existe todavía, pero cuando yo estudiaba en la escuela, en los años 90, bueno, allá en Carupano, en la escuela donde yo estaba, nos mandaban en algunos grados ese libro. Y ese libro tenía atrás una narración y una ilustración de unas manos rompiendo unas cadenas que decían libertad. En amarillo suele rojo, yo lo recuerdo. Sí, y bueno, aquí me hablaban, lo recuerdo claramente, de cuando el bravo pueblo, cuando el pueblo se puso bravo, hermano, y derrocó a la dictadura de Marcos Peregrino. Entonces, bueno, yo crecí con esta narrativa. Todos crecimos así. En adelante, nos siguen la narrativa que hay en todos lados, bueno, a nivel político, cuando se usa para hablar del 23 de enero, y también en muchos libros o documentos, o si haces una búsqueda rápida en internet, se va a hablar de esto, pero hay mucho más que eso. Entonces, eso queremos revisar aquí. Correcto. Porque sí, lo ponen como una gesta popular, heroica. O sea, bueno, tiene que ver con mucho del romanticismo que le atribuyen siempre en el hecho de historias en Venezuela. Lo comentamos en todos los episodios. O sea, cuando hablamos de cualquier cosa realmente, o sea, todo lo que se habla de heroico, Rivas, te ponen a Bolívar como ese hombre que libertó siete países, pero que no mató a nadie en el camino. O sea, como una especie de carajo milagroso que liberó siete países, solamente tocando a la gente en la frente y ya, sin decirte lo que fue la guerra-muerte o todo lo que hemos contado acá de Bolívar. Con el 23 de enero pasa lo mismo. O sea, te lo ponen como que esa gesta en la cual el bravo pueblo sacó a ese dictador infame, entró a Miraflores, lo agarraron, lo cargaron, lo patearon y lo montaron en un avión con una maleta llena de real. Mira, las cosas no son tal como lo dicen sus queridos amigos. No es. O sea, esto tiene claro un background, o sea, una cuestión de fondo. Es decir, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se derrocó a Pérez Jiménez? Y como le dicen muchos gafos, porque son gafos, muchos gafos por ahí que hay que, ay, pero si era un presidente que iba a construir este país tan bello, que iba a hacer que esto fuera algo así como Dubái, que iba a poner la humadónica en Venezuela. Mire, hermano, vamos a echarle un cuentico. Háblale tú, Dorian. Es que, fíjate algo, eso también es lo que queremos hacer en este episodio, porque vamos a empezar aquí a comentar qué estaba pasando, por qué se decide, por qué el bravo pueblo en ese caso, vamos a revisarlo también, pero por qué se decide derrocar a Marcos Pérez Jiménez. Si además, bueno, según dicen por ahí que no, mira, altísimo presidente, panas, el mejor presidente. Entonces, vamos a darnos un paseíto por lo que estaba pasando. ¿De dónde viene el gobierno y el ejercicio de poder en principio de Marcos Pérez Jiménez? Lo primero que nos le viene es de lo que llamaríamos el pecado original. Es decir, él es uno de los que derroca al gobierno de Gallegos en el año 48. Se supone que tenía grandes problemas, grandes vainas, y ese tiempo se ve como justificado, ya que ese gobierno fue muy impopular por ciertas cosas, que eso a dé, se les acusaba de muchas cosas chimbas, y bueno, tal vez uno podría decir, bueno, algo de razón puede haber tenido, pero, oja, después pasa todo lo que fue el asesinato de Carlos Delgado Chalbó, en las circunstancias tan externas que comentamos una vez, y luego, pasa a estas elecciones del año 1952, en las cuales se postulan, con partidos ilegalizados, varios candidatos. Es decir, AD está ilegalizado, no podía postular a nadie. El Partido Comunista tampoco podía postular a nadie, y los partidos que daban para postular eran, COPEI, en la, posiblemente, 15ª candidatura de Rafael Caldera, y Unión Europea Democrática a la mando de Jovito Villalba. Ellos lanzan sus candidatos, y a su vez, Pérez Jiménez crea un partido, una plataforma electoral llamada el Frente Electoral Independiente, para lanzarse como presidente. Van a las elecciones, y sale como que Jovito Villalba es el que está ganando. O sea, que todo el mundo fue a votar en masa por el candidato que daba. Pero la cosa no fue tal, y este Pérez Jiménez como que no le gustó eso, y decidió como que robarse las elecciones. Exactamente. Ahí lo que ocurre, básicamente, es que Pérez Jiménez estaba, digamos, vamos a plantearnos esta situación en Miraflores, o en su comando de campaña, y con su gente, con Vallenilla Planchard, con toda esta gente que lo acompañaba, y mira, vamos perdiendo. Oye, ¿cómo va a ser? Pero yo creo que podemos seguir el poder, y por allá Vallenilla dice, mano, claro que podemos, ¿vale? ¿Cómo que no vamos a poder? Y Pérez Jiménez dice, bueno, si ustedes me apoyan, yo me lanzo. Ah, bueno, tranquilo. Y ahí, bueno, se hacen las gestiones, digamos, todo el trabajo sucio para que no se reconozcan los resultados de Jovito Villalba como ganador, y que Pérez Jiménez quede como presidente de la República. Incluso esto genera unas conversaciones, entre Vallenilla, que era su ministro de Interior, y Jovito Villalba, que esto también deriva en la captura de Jovito posteriormente. Entonces, de aquí viene el gobierno de Pérez Jiménez. Habían unas elecciones, estaban perdiendo, y de pronto, y que bueno, panas, ¿qué tal si ganamos igual? Es decir, una madurada. Exactamente. Que no olvidemos, igualito. O sea, se roban las elecciones primero, y después dicen, yo soy el presidente constitucional legítimo, imperial de esta vaina. O sea, digamos que aquí empieza el ejercicio efectivo del poder, el periodo constitucional de Marcos Pérez Jiménez, cuando él se roba las elecciones del 2 de diciembre. Del 52, correcto. Era la fecha del año 52, exactamente. ¿Sabes qué? Como hecho curioso, a partir de aquí, empieza Pérez Jiménez como a celebrar esta fecha, inaugurando sus obras los 2 de diciembre. Y llamándolas con ese nombre, porque 2 de diciembre también se llamaba lo que es hoy, el 23 de enero, en Caracas. Ah, bueno. Y 2 de diciembre también se llamaba mi antigua organización allá en Venezuela, en La Guayna, que hoy es 10 de marzo. Todo se llamaba así. La Guayna se llama Elmer. ¡Ah, eso! Claro, entonces, aquí ya vamos notando los tintes o por dónde van los tiros del gobierno de Pérez Jiménez. ¿Qué pasa? Que además de esto, también hay una situación en lo social, porque también se dice que se vivía buenísimo. Mira, no, tal vez allá sí, haya habido avances. Es decir, estamos hablando del gobierno que puso, digamos, la primera piedra de cosas como la siderúrgica y todo eso. Pero era un gobierno que sí, hacía obras como todas las organizaciones que ya mencionamos, el 23 de enero actual, el 10 de marzo actual, todas esas organizaciones que uno ve por allí. Pero era un gobierno que, era, digamos, esas obras, pero unas obras muy estéticas, pero que no atacan los problemas de fondo. Es decir, ¿por qué el gobierno hace esos grandes bloques? Por el gran problema que había con los cerros, que estaba en ese momento, se decía que no, que los cerros se están metiendo la gente a vivir. Ajá, ¿y por qué se meten la gente a vivir en los cerros? Pues, porque esa gente venía de los otros estados, ya que no había inversión del estado en esos estados. Es decir, el gobierno no invertía en los otros estados, todo lo ponían en Caracas, y entonces la gente, harta de la miseria, desde ese campo donde no había nada que sembrar, donde no había ganado, donde no había nada, estaban pelando bolas, se iban directamente a Caracas a ver qué conseguían por allí. Entonces se fueron metiendo en los cerros, creando ranchos, y al gobierno no le gusta. Ah, bueno, a nadie le gusta eso. O sea, la marginalidad es una cosa que no solamente se ve fea, es una cosa muy chimba. ¿Y qué pasa? Pues que Pérez Jiménez construía los bloques, pero no tocaba el problema de raíz. Es decir, por mucho lo que construyas, la gente se va, se construye un bloque y siguen llegando gente, como para llegar a cinco bloques, porque la verdad de la causa es que no hay trabajo, no hay infraestructura, hay pobreza del resto del país. ¿Qué estás haciendo? Un carajo. Esto es lo que estaba pasando. Me parece interesante unas impresiones que lanza el profesor Elías Pino, que a él se le pregunta en una entrevista exactamente esto, que si, se vivía bien en ese momento, y su respuesta, hay dos cositas aquí que me llama la atención y que dice, bueno, en principio, que bueno, vivía bien los ricos, los pobres no. Y lo segundo es que habla sobre este asunto de la transformación del medio físico, que es como hablaban de la construcción de todas estas obras y de, bueno, el levantamiento de urbanizaciones como el 23 de enero, hoy 23 de enero, es que, y no atacar el problema de fondo, es que él habla de urbanizar la miseria. Entonces, claro, básicamente eso, no estamos atacando de verdad lo que está afectando el problema social de verdad que hay allí. Y es algo que se nota mucho en una, lo que llaman la pastoral del arzobispo de Caracas en ese momento. Áreas blancos. Exacto, de áreas blancos. Él ahí tiene unos, o sea, claro, es una crítica muy fuerte y que muestra o te contextualiza en lo que está ocurriendo y es bastante interesante, pero aquí, resaltando algunas cositas, él habla de, bueno, claro, de una inmensa masa del pueblo que está viviendo en condiciones que no se pueden calificar humanas. Habla del desempleo que hunde a muchísimos venezolanos. Habla de los salarios bajísimos que tienen los obreros y que los obreros tienen que conformarse con ellos porque además las leyes del trabajo son burladas con frecuencia y todos los instrumentos legales para la defensa del trabajo. Y además señala que esta otra frase me llama la atención que dice que estos lamentables hechos están impidiendo a los venezolanos aprovechar la hora de riqueza que vive el país porque había plata, entonces estaba entrando dinero en este país. Claro, otra cosa que sí, que se había llegado a un super financiero producto de la guerra de Corea. Es decir, mientras los gringos estaban combatiendo en Corea necesitaban obviamente petróleo para surgir la maquinaria de guerra, la vaina industrial, todo eso. Pero entonces Venezuela mandaba petróleo, caía dinero y ¿qué pasaba? Bueno, un poco de real en manos de militares ¿qué puede pasar? Pregúntenle al chavismo. ¿Sabes qué? Aquí también empieza a ocurrir otra cosita más que va aderezando el panorama y es que bueno, todos estos años desde el 52 empezaron a hacerse obras y de pronto el gobierno se empezó a atrasar en los pagos y estaban ese montón de contratistas a la que le debían dinero por obras que ya estaban hechas. Ya va, tú me estás diciendo que los carajos aparte de militares y ladrones eran también mala paga. Mala paga, obviamente, sumamente mala paga y entonces estaba este sector también bastante molesto porque recuerda que se tenía esta cuestión y esto es una cosa que dicen para alabar la gestión de Pérez Jiménez de que mira, vea, aquí hacían las sobras en esta inmensa. Claro, les puyaba el culo a toda esa gente y después no les pagaba. Ah, así cualquiera. Coño, qué manguangua vale, ¿ah? Entonces, bueno, esta es otra cosita que ha estado ocurriendo y tú sabes que hay unos relatos, hay un libro que se llama Escrito de Memoria de Vallenilla Planchard, el ministro interior de... Pérez Jiménez. De Pérez Jiménez en ese momento que él dice que bueno, Pérez Jiménez empezó a... se molestaba cuando le hablan de esto que muchas veces él intentó comentar y que mire, general, hay que pagarle a la gente y el tipo se ha rechado. Ah, así es la chavistada. Se ponía con... No vale, no vale, paga. Pérez Jiménez y estos muchachos y que no, que ese es el mejor, coño, págale a la gente, hermano. ¿Cómo va a ser el mejor? Ah, el mejor, coño, ve a ver cómo te sientes tú cuando un jefe de mierda no te paga los bonos. Yo voy a asumir que ustedes son unos malapagas también. Bueno, es más probable también, el prejemenismo no la paga. Entonces, están ocurriendo estas cositas, hermano, pero bueno, además, hay un montón de represión, no olvidemos la seguridad nacional. Estaban matando gente, no me lo van a ocultar, o sea, hace poco hay gente que pone a decir que no, que solamente mataban comunistas y unos cuantos adecos, marico, están matando personas. ¿Te parece eso? ¿Te parece eso normal? Sí, y además, la represión fue brutal en todas sus dimensiones, en los centros de detención, en cuanto a la tortura, en todo, en la persecución. Pero entonces, ajá, bueno, está ocurriendo este asunto, hay partidos ilegalizados, y esto hace también que la gente tenga allí un... Porque, claro, se viene de una escuela, digamos, porque así era durante el gomecismo, en donde tú estabas en tu casa, tú eras un muchacho, y mira, si usted se mete en política, se me va de la casa, es como ese marihuanero. Está fumando droga, que esta me va. Bueno, así era hacer política, porque no querían que los cuerpos de seguridad del Estado cayeran en tu casa. Ningún padre quería eso y no quería que sus hijos lo persiguieran. Entonces, en ese momento, claro, no toda la población, digamos, que tenía una participación activa en la política, pero se vienen de una tradición ya de varios años, un par de décadas, un poco más, de partidos, de que los partidos están por ahí organizando gente, de que en la casa del partido, no sé, te enseñaron a leer, tu papá es... Entonces, hay familias ADECA, hay familias copeyanas, hay familias comunistas. Y se está asesinando gente, se está exiliando gente y esto hace que se vaya también acumulando un rechazo a lo que está ocurriendo alrededor. Correcto, porque efectivamente ya la gente había aprobado, digamos, el sabor de la libertad y una vez que uno pone va eso, uno se lo restringe y uno quiere volver a una restricción después de pasar el gomesismo y todas esas vainas. entonces la gente que ya se ha identificado con los partidos que ya se asumían ADECO, se asumían algunos comunistas, algunos copeyanos, llegan estos militares a decir que todo eso es ilegal y coño, no se van a rechar. Es decir, había de verdad, de fondo, un montón de rechera, no solamente por el hecho de que ya los militares eran unos ladrones, sino también, eran mala paga. Los tipos tenían un poco de verdad guardado por ahí, reprimían a la gente, cómo no se iba a rechar la gente, cómo no iba a haber rechera contra ellos. Exactamente. Entonces, pero ocurre lo que digamos que podría ser, hermano, el tercer strike de Pérez Jiménez. ¿Qué fue? Que, tú sabes que él llega en el 52 y en el 53 se aprueba una nueva constitución, obviamente, porque aquí los gobiernos hacen constituciones que a mí me gusten, porque a mí no me gusta esta para yo mandar. Entonces, él hizo su constitución y esa constitución decía que la fecha de las elecciones tenían que ser por lo menos tres meses antes del 19 de abril del 58. Es decir, en enero del 58 tenían que haber unas elecciones presidenciales en este país. Entonces, es cuando a final del periodo, en el año 57, Pérez Jiménez empieza a pensar, Dios mío, ¿pero cómo haré yo para yo quedarme unos cinco añitos más? Ahí es cuando decide hacer esas elecciones, que no eran elecciones, porque una elección se supone que tienes que elegir algo, pero como era un dictador, decidió fue hacer un plebiscito. Es decir, que la gente decida si quieren que él sea presidente o que sea otro presidente con el mismo nombre de él. Es decir, quieren que sea presidente yo o quieren que sea presidente mi otro yo. Exacto. Y que estas son las elecciones de Galia y Gallia. Esto fue lo que se lanzó Pérez Jiménez. Pérez Jiménez pensando, Dios mío, ¿cómo haré? Y llama a su asesor, Épale Vallenilla. ¿Qué podemos hacer aquí, hermanito? Plebiscito. Y bueno, Vallenilla, bueno, compadre, te lo tengo. ¿Qué vamos a hacer? Plebiscito. Modificaron la ley electoral, aunque eso fuese en contra de la constitución que ellos mismos habían aprobado. Y modificaron la ley electoral para decir que, bueno, mira, va a ser así la elección. Aunque la constitución obviamente cuando habla de una elección presidencial habla, como dijo Javier hace un momento, tú tienes que elegir a alguien. Mira, aquí tengo unos candidatos, eliges. No, aquí tenías que elegir. Mira, ¿tú quieres que yo me quede o que sí me quede? Exacto. Y eso es clásico como aquella página del, creo que era la página del MBR en el 2004 con el referéndum revocatorio que salía la vaina de que usted quiere, usted vota por la revocatoria del mandato de Chávez. Sí, no. Con Ibas al sí de hecho se movía. Algo así. O tal vez era, tal vez era, ¿usted está de acuerdo con que sea presidente Marcos Pérez Jiménez? Sí. ¿O está de acuerdo con que el presidente sea Pérez Jiménez Marcos? ¿O Cosme Fulanito Pérez? Así era la elección que planteaba él. Porque como el partido está, como el partido está prohibido, solamente era él, él y yo con yo. Esta era la elección que se planteó, exactamente. Entonces, este fue el tercer strike porque el plebiscito, este comportamiento, es lo que hace que los mandos medios de los militares digan, hermanito, así no. Están diciendo, ya, pero esto no va con la constitución que nosotros tenemos que respetar. O sea, ¿qué es esto, panas? Y entonces ellos empiezan allí como a tener eso y además ven las cosas chimbas, todo lo que pasa en el país. Y allí es cuando entran estos muchachos llamados, bueno, esto lo relata muy bien, uno de los comandantes que llaman Jalica allá abajo que hizo Napoleón Bravo en los 80, entre están los protagonistas de ese golpe. Ahí es cuando se van reuniendo unos carajos como Martín Parada de la aviación y el teniente Correo Hugo Trejo del ejército que buscan hacer un golpe para derrocar a este gobierno. Porque ellos decían como que la vaina no iba bien y vaina, entonces bueno, hay que hacer un cambio. Y es allí cuando se van reuniendo con lo que eso implica, es decir, armando células, reuniones en secreto, viendo que no los agarra la seguridad nacional o la inteligencia militar. Y es ahí cuando ellos deciden para año nuevo, de año 58, dar un golpe. Tú sabes que también me parece que interesante y que es muy destacable el hecho de que cuando ocurre esto del plebiscito, que dijimos que es como el punto de quiebre y los militares deciden empezar a conspirar, la oposición, los civiles, los políticos, ellos están volcados al tema de las elecciones, incluso y que mira, vamos a reunirnos alrededor de Caldera. Ahora la mujer. Exacto, ellos están enfocados en sus elecciones hasta que llega Pérez Jiménez con la idea del plebiscito y la oposición dice epa hermano, no, 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 ya esto por aquí no es y empiezan también los movimientos de conspiración, de agitación, mucho más fuerte por parte de, bueno, lo que era la Junta Patriótica. Ah, ahí es cuando se da, por ejemplo, la huelga general estudiantil. Claro. Que fue el 21 de noviembre del 1857, que es la razón por la cual ese día, el 21 de noviembre se conmemora el día del 21 de noviembre en Venezuela. Es decir, ese es el día en el cual antaño era el mejor día para ir al comedor de la universidad. Sí, es verdad. Las escuelas eran más largas porque servían hamburguesa o pepito. Sí, es cierto, totalmente cierto. Bueno, ocurre esto que también el comportamiento, esta actitud de Pérez Jiménez de hacer este tipo de elecciones también empuja a los que estaban pidiendo una elección a decir, no, este no es el capítulo entonces, vamos a empezar. Y ahí empieza también esta inteligencia, este, estos contactos quizás entre grupos militares y lo de la Junta Patriótica y políticos. Exacto, que están pendientes de hacer el cambio. Entonces, sí, aquí es que entra más que todo el papel de Oscar Centeno Lucinchi, miembro de ADE entonces, que es uno de los que sirve de enlace con los militares. Es que empiezan como que a pasarle papelitos. Exacto. Y empiezan ahí como a darse una coordinación general, cívico, militar, para que se haga una cuestión coordinada. Pero, el primero de los militares eso no se da. El primero de los militares terminan alzando como otras o como jefe que era el teniente coronel y entonces es cuando se alzan en Maracay los aviadores y en el cuartel de Urdoneta de Bilindados allá en Caracas sacan los tanques. ¿Qué pasa aquí? Bueno, las aeronaves sobrevuelan Caracas, caen a tiros Miraflores, los tanques roban por Caracas pero no había mucho apoyo porque no se sumó ningún mando superior. Es decir, un golpe de mandos medios no suele ir a algún lado si no hay alguien ahí como diciéndole no, que el general tal él nos apoya. Entonces eso fracasó. Y también ocurre que lo que sí dio este alzamiento del primero de enero fue como que terminó de alborotar de la dispersa. Ah, sí. Y esto trae eso que surgieran o salieran a flote muchas otras conspiraciones que habían allí y por ejemplo y bueno, esto es lo que trae que se empieza a desmoronar el régimen prácticamente desde este asunto porque el 9 de enero empieza la marina también a sublevarse hay unos buques que salen sin autorización. Aquí ocurre con el asunto de estos buques que con ellos habla creo que era el general o coronel Rómulo Fernández. Este señor habla con esos militares que están ahí de la marina que mira no, estamos en contra y le dicen tranquilo que yo voy a hablar con Pérez Jiménez y le voy a pedir y le voy a exigir unos cambios que son lo que nosotros queremos y el 10 de enero va este Rómulo Fernández y se reúne con Pérez Jiménez y él sale de esa reunión con tres cosas uno el nombramiento del ministro de la defensa y dos y tres los despidos o bueno la petición de sacar la orden de sacar a Pedro Estrada y a Vallenillo. Ah, es ahí cuando Pedro Estrada parte a Dominicana y... No, eso que esto es importante porque salen estos tipos que son las claves del gobierno desde el principio. Eran los que llaman las eminencias negras o sea, no creo que se ve tenía muy mala imagen porque se les veía como los titiriteros los carajos los carajos oscuros o sea, Pedro Estrada era jefe de seguridad nacional jefe de los torturadores el que el que tenía como que más manchadas de sangre en las manos y Vallenillo Lance era ese carajo oscuro que es las triquiñuelas al que no veía muy bien y tenía ya toda esa leyenda encima y bueno lo sacaron y dije y básicamente quitaron el círculo duro de Pérez Jiménez el carajo quedó sin digamos su respaldo cerebral inteligente. Eran prácticamente sus asesores y esto también es interesante Javier porque son los militares quienes piden que porfa saquen a ese civil y a ese policía que tú tienes ahí porque se supone que esto es un gobierno militar tú tienes tiempo mandando el nombre a las fuerzas armadas y de hecho pusieron militares en el cargo o sea el segundo se me pusieron no me acuerdo el nombre general actualmente pero sé que era un militar el que pusieron allí entonces allí empiezan a darse o sea empieza a tambalearse y se tambalea fuerte el círculo de Pérez Jiménez dos días después o tres días después de esta reunión que tuvo Rómulo Fernández con Pérez Jiménez donde consiguió esto Pérez Jiménez lo atrapa ah estaba también conspirando es decir la vaina no paró el primero de enero fue la campanada de un año de conspiración es decir casi que cada día una conspiración nueva o sea que el gobierno se va a sostener así no había manera exactamente y bueno y ahí empiezan a encarcelar a gente hermano o sea aquí y eso desde el punto de vista militar también o sea los militares por todas partes jodiendo y que van a hacer los civiles bueno también empiezan a joder porque por esa época ya cuando Caldera se quería lanzar el gobierno es un acoso terrible o sea ahí cuando le lanzan una bomba a su casa lo meten preso incluso que es cuando él cuenta que lo metieron preso y eso le dio la oportunidad de leerse la biblia completa cosas de copellanos si soy yo la lida biblia si ese ese salió de ahí haciendo el evangelio según Caldera y por ejemplo también metieron preso a Osler Pietri Osler Pietri que siempre está en contrademocracia terminó preso por la dictadura o sea todo el mundo estaba alzado porque la avenida se veía tambaleando incluso aquí salen cosas como comunicados del colegio de ingenieros las asociaciones de periodistas las federaciones obreras todo el mundo se puso todo el mundo se manifiesto diciendo no vale este gobierno este gobierno te ha traído para el culo vale o sea va a irte a joder carajo como dirían en Brasil si vale puro manifiesto y que Pérez Jiménez es marico todo el mundo se reveló esa es como digamos la acción civil manifiesta entonces hasta el punto de que ya la junta patrocinaria que era como la institución clandestina coordenadora de la oposición lanza una convocatoria a una jolga general el 21 de enero lanza una bola contra la dictadura en la que todo el mundo se va a parar van a entrarse coñazos van a ver que es lo que contra la dictadura y efectivamente la hicieron lo que cuenta en este documental de Napoleón Bravo es que el 21 al mediodía todo el mundo sale por el silencio la gente de repente estaba todo normal y pum la gente se paró los carros trancaron esa vaina o sea al estilo del tío Robert se dio se dio un carrazo por ahí un carrazo la gente empezó a protestar le hicieron te hace coñazo o sea fue una vaina que el gobierno estaba desbordado o sea no tenían como resprimir tanta locura en paralelo están otro grupo de militares porque bueno ya vimos que uno se habían revelado el primero de enero habían atrapado a otro luego pero para ese día 21 estaba planteado también que un grupo de militares diera un golpe ah también ah claro porque se coordinaron o sea decían hacemos la huelga vamos a preparar esto como un caldo de cultivo para que den un golpe a los militares pero y porque nos dieron el golpe que pasó ahí bueno por ahí cuenta Wolfgang la arrasaban que por la situación porque primero él dice que él estaba muy cerca de Miraflores su oficina en la urdaneta Wolfgang la arrasada era el comandante de la marina él estaba como por allí él estaba muy cerca del poder y que bueno tuvo que ir atrasando las cosas por la situación que se estaba dando había encarcelamientos había todo estaba muy alborotado entonces el tipo dice bueno el 21 de enero iba a empezar la cosa iba a empezar el movimiento y la seña era que un avión iba a sobrevolar Caracas que pasa que se dieron cuenta bueno pero no pasó nada ningún avión apareció Wolfgang la arrasada como que aguantó la cuestión ahí pero luego le llegó el mensaje a los que estaban comprometidos en el asunto y que mira esto no se ha cancelado fue que lo vamos a hacer el 22 de la tarde el whatsapp no les llegó el whatsapp les llegó con delay las líneas estaban congestionadas feliz año exactamente entonces bueno el 22 de enero continúan los problemas en las calles por ahí siguen las manifestaciones los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad pero tú sabes que ocurre algo interesante el 22 de enero Javier con todo este tema de la huelga y los disturbios que se están dando en las calles que pasaba bueno cuentan los mismos protagonistas que Fabricio Ojea que era el jefe de la junta patriótica dato también interesante de Fabricio Ojea y presidente de la junta patriótica él era quien estaba coordinando toda esta organización y él era periodista y él era corresponsal en Miraflores en Miraflores unas vainas que es bastante curioso es súper interesante eso que estaba conspirando y estaba ahí mismo en el centro del poder bueno este señor llega a una reunión con los militares que están comprometidos en el asunto el 22 de enero y le dice les llega con un documento que bueno que venía según de la junta patriótica o a nombre de la junta patriótica y que mira si la jornada de hoy estuvo buenísima grande mira mucha gente se nos unió felicitaciones al pueblo pero váyanse a sus casas a esperar nuevas instrucciones ya va hizo la guaidosada el corito sano el cabildito se lanzó un caprileo ahí que mira vayan y descarguen allí esa rechera en su casa pongan salsa ay chamos no me digas esa vaina Fabricio Ojea quería lanzársela pongan salsa le dice eso a los militares y los militares le dice Fabricio tú estás loco y te notas no vamos a aceptar esta vaina él se va para la junta patriótica para donde están reunidos ellos y allí les presenta el asunto esto incluso lo cuenta Amilcar Gómez de URD les presenta el el documento y dicen no tú estás loco Fabricio aquí esto no puede mira aquí la protesta que la acabe el gobierno si la va a acabar a plomo que la gente se vaya sola como sea pero nuestro esfuerzo no la puede acabar un manifiesto claro o sea vamos al decreto hoy que la huelga se acaba vamos a hacer ahora una asamblea popular en Parque del Este para hacer un corito sano ahora en los Ruices coño tú eres Guaidó o qué entonces Fabricio bueno aquí aquí pasó pagayo como dicen con la gente de la junta patriótica entonces no vale nosotros no vamos a firmar eso eso no va la huelga continuó pero qué pasa ya se tenía la coordinación de que mira el movimiento va y va más tarde estamos hablando de que esto era 22 en la tarde 22 en la tarde exacto tipo 8 9 de la noche empiezan por ahí los movimientos en los puntos estratégicos que si la escuela militar la base naval de la Guairi Puerto Cabello los cuarteles toda esa vaina claro se empiezan a mover y empiezan allí entonces qué hace Pérez Jiménez mientras tanto él está como le gustan los militares viendo una película no él está ah seguro estaba que estaba que viendo los Avengers de entonces estaba viendo el manto sagrado una película de esas Pérez Jiménez está bueno sabe que hay un hervidero pero todavía él se siente él qué pasa es de revisar también que es parte de estos relatos cuando se empiezan a dar el pronunciamiento cómo se da el primer pronunciamiento cómo se entera Pérez Jiménez que bueno mira ya tiene una gente aquí súper en contra en la escuela militar están los rangos medios están ahí mira sí ya empezó ya empezó el asunto ya empezó la candela ah bueno vamos a avisarle al coronel quevedo que era el director de la escuela militar en este momento ya era un tipo incluso ellos mismos dicen que le tenían respeto y bueno y consideración a él y le iban a comentar ya el asunto pues lo hacen venir lo llaman llégate el señor se entera agarra el teléfono y llama a Pérez Jiménez pone el altavoz y le cuenta mira general está pasando esto y en palabras de creo que era el subteniente Acosta Bello en ese momento dijo que la respuesta de Pérez Jiménez fue bueno va a correr un río de sangre carajo o sea que según la primera reacción del carajo fue ah bueno yo los voy a matar a todos no se preocupen no se preocupen los voy a matar a todos que vaina es esa Pérez Jiménez aquí empieza hermano una serie de llamadas de Pérez Jiménez Pérez Jiménez como que cuelga ahí vamos a llamar y se comunica luego con las bases naval y que mira cómo está eso por allá no eso está tomado hermano está perdido luego él cuelga y llama a quien se supone que está a la cabeza del movimiento que es el Efe de la Marina que es Wolfgang Larrasábal que tenía el rango más grande allí claro llama al contramirante Wolfgang Larrasábal y le dice mire que la Marina está levantada sí y tú con quién estás bueno con la Marina panas de dónde soy yo de la Marina tú estás claro que mire representando a la Marina hermano entonces Pérez Jiménez ahí queda como que oye pero la cosa está difícil verdad y ahora quién podrá defenderme esta gente está de carriá esta gente está de carriá 115 mil veces decía Pérez Jiménez entonces ya no tenía el apoyo por aquí en la escuela militar estaban todos levantados bueno faltaba el batallón Bolívar ah allá por la casa mía bueno importante el batallón Bolívar y el batallón Bolívar al parecer el quien era el comandante del batallón Bolívar que si mal no recuerdo el nombre era Simón Medina coronel Simón Medina le hacen saber el asunto él llama a Pérez Jiménez y le dice presidente general es verdad que Miraflores está haciendo un nuevo gobierno me contaron bueno eso dicen según pero yo estoy aquí bueno porque si hay un nuevo gobierno yo obedezco ese nuevo gobierno le sacaron la silla pues yo no es yo no es comandatario si hay una gente que se organizó aquí le sacaron la silla tal cual le sacaron la silla entonces que hace Pérez Jiménez pues llama como dijo Don Omar llama para atrás a pedir cacao él fue quien llamó a pedir cacao y es cuando se llega al acuerdo de que mira panas que tal si me dan como un avión y yo monto ahí mi gente y mis cosas y me voy y todo bien y los ah ese fue lo que lo que contamos en el episodio del corito sobre la vaca sagrada exacto que bueno luego se llega al acuerdo incluso allí el capitán a Zopardo quien tiene esta conversación con él que le dice mira no primero pide o con su edecán es que les pide un avión para salir en silencio tranquilo no ha pasado nada y el capitán de Zopardo dice está bien perfecto esto nos ahorra muchísimas cosas nos ahorran balas y tal incluso ellos allí en la academia militar tenían proyectiles para tres minutos de fuego nada más o sea no tenían según cómo responder estaban jugando póker estaban bluffeando sí y entonces bueno llegan a este acuerdo con Pérez Jiménez y ahí es donde se da toda esta travesía luego que tiene que pasar él para huir en la casa sagrada ah ya sí que dice no que no hay gasolina trae a maiquetía no está trancado eso la atraparon coño trae a otra parte y así todo ese peo y es ahí cuando entonces él tenía agarrando el avión en la carlota y se termina yendo a dominicana exactamente entonces ajá es decir hasta el momento lo que uno ve es que fue un una sacada de sitio o sea no fue esa revolución popular que nos cuenta del pueblo saliendo a la calle contra la dictadura sacando la dictadura a rastra nada de eso fue una sacada de silla al estilo militar un ajedrez un gámbito de gámbito de corruptos me llama la atención de este asunto es como si bien se usó la huelga general y bueno fue un muy una gran actividad para complementar lo que estaban haciendo los militares yo veo aquí la participación del civil del sector político como un héroe de apoyo porque o sea estoy contrastándolo con la narrativa que teníamos claro la narrativa que teníamos era que esto fue bueno todo un alzamiento que se dio así desde las calles hermano y bueno y Pérez Jiménez dijo wow mira esa gente hablando de carcelancia me voy no pero es que o sea uno lo ve por las fotos de entonces o sea las famosas fotos del gordo Pérez de los tanques en el 23 de enero las cosas en el silencio lo que estaban diciendo nomás dictadura esas cosas que uno ve que se ven encima las fotos pues pero eso es como digamos lo que llamaría en inglés el aftermath el día después que es que la gente si ahí registró eso que la gente salió a la calle a celebrar celebraron que dictadura se fue salieron a saquearle casa a los adultos al régimen atacaron la sede de seguridad nacional o sea seguridad nacional estaba en lo que es hoy el hotel Alba Caracas el Caracas Hilton de antes eso lo saquearon y destruyeron esa vaina conocieron esbirros que los esbirros eran unas plagas eran unos tipos a los que se despreciaban mucho porque eran los clásicos bueno lo que uno ve o sea eres como un faez de hoy exacto dime tú si ves un becerro faez que se la pasa azotando a tu barrio lo ves ahora cañar al gobierno y luego vas a entrar cuñazo se dieron todas esas claro entonces eso fue lo que ocurrió como decimos el día después por el día después una respuesta en donde si de verdad se descargó una rechera y no bailando salsa para nada ahí se descargó una rechera pero esto fue un movimiento fundamentalmente militar esto fue un militar aquí sin todos estos si vemos desde el primero de enero y desde diciembre incluso hay conspiraciones desde que él sale con lo del plebiscito incluso desde antes pero esto desata ese servidero como un efecto todo vino allí ahí se empieza a desmoronar pero Jiménez accede a sacar a sus hombres claves a ver si esto le da el guito un poquito de tiempo un respiro un asunto porque además le compró dos semanas sí bueno él creía mucho en su liderazgo además de que él iba pero él mandó medio ya estaba decidido ya todo estaba en marcha incluso eso eso es una frase que dice Wolfram Larrazábal para bien o para mal lo que va a pasar ya para Venezuela lo que va a pasar ya va a pasar o sea esto nosotros no podemos dejar de hacer posponer ya no tratamos montaña claro hubo también otra relación civil que es cuando Larrazábal hace la junta es decir ahí se hace una junta militar pero para el 24 de enero es decir ellos habían montado una junta Larrazábal los coroneros Carlos Luis Araque pero José Quevedo Roberto Casanova y Romero Villate pero estos dos últimos Casanova y Romero Villate tenían un problema que es que se les veía como parejemenistas ya que los carajos fueron parte de la represión del primero de enero entonces entre los militares y también algunos de los de los civiles de la junta patriótica protestaron de sus nombramientos y pidieron que los sacaran o sea ya aquí los reemplazan y es cuando se hace que esta junta sea una junta sí comilitar porque entran aquí Blas Lamberti y por los empresarios Eugenio Mendoza que venía básicamente como a hacer cobrar a los empresarios que se debía plata de todas las construcciones bueno venía como a representar eso que se cumplieran los honorarios o sea era como el carajo que está ahí montado para decir mire esto también va a ser mala paga o qué o sea paga lo que deben exacto mira ajá ya para y mire se va y mis reales exacto él llegó ahí como para decir miren cumplamos esto porque no podemos empezar con el mal pie porque un gobierno no se sostiene sobre esos empresarios así que haga el favor eso está bueno porque si vemos que bueno dije hace un rato que fue como un apoyo o un asunto complementario lo que estaba ocurriendo esto es un momento clave el hecho de que la junta haya sido netamente militar y luego hayan continuado la pelea más allá de celebrar que Perigiménez se fue hayan continuado la pelea allí y que mire hermano pero ya esto no puede ser completo ustedes que es lo que hay y bueno entran otros representantes que son también importantísimos para darle el equilibrio a esta junta que como dijiste hace un rato pasó a ser cívico-militar otro asunto que me parece aquí curioso destacar y esto es un relato de Amilcar Gómez de URD que él dice que cuando bueno cuando ya se está dando el movimiento cuando según el rumor ya le corrió y que mira si el tipo se fue y tal él empieza a hacer unas llamadas y él habla de la anarquía que existía en las líneas telefónicas que la cantebe de ese momento tú levantabas el teléfono y escuchabas una conversación de cualquier gente por ahí ah bueno esa cantebe tan mala era la cantebe que nacionalizó Perigiménez otra cosita que no quieren ver algunos por ahí que era él no inventó el teléfono según algunos él inventó el teléfono y era un presidente más liberal que el Ikan Yew una vaina así bueno ese liberal nacional hizo la cantebe háblales tú el señor que Amilcar Gómez dice que bueno tú levantas el teléfono intentas llamar o tu teléfono sonaba y era una llamada para cualquier otra gente eso no tenía así sentido y que él logra comunicarse en la noche con uno de los tenientes capitanes comprometidos en la en la rebelión en ese momento porque él levanta el teléfono y le cayó en una llamada random y en una llamada oleatoria y él como que reconoció quien estaba hablando y era el ayudante de uno de los de los jefes de la conspiración carajo o sea por una cuestión y ahí es cuando dice mira yo tengo en radio rumbos todo habilitado para que ustedes vayan a hablar ah eso es lo que nosotros necesitamos necesitamos dirigirnos al país dicen los militares para avisarle que ah bueno buenísimo y es cuando se reúnen van a la sede de radio rumbo y es Amilcar Gómez el primero en transmitir la noticia que bueno de que el gobierno cayó de que la dictadura cayó en ese momento que bola por una carambola por una carambola según este relato bueno si vemos el movimiento tiene mucha tela el 23 de enero man si pero lo que queda clarísimo es que no fue eso que nos pintaban de una cosa así popular del pueblo arrecho reclama su derecho como siempre nos lo ponen fue un un cambio de militares pero claro el componente civil estuvo ahí y es la razón por la cual eso terminó siendo el nacimiento del periodo democrático más largo de la historia de Venezuela es que después de ahí alulatoriamente tuvieron que darle al pueblo las elecciones que querían es decir después de ahí tuvieron que hacer elecciones en diciembre en la que se dijo a Abed Tancur como presidente y después de adelante fue la democracia más larga de la historia de Venezuela es decir a partir de aquí de este para ajuste salió algo bueno y que bueno mejor que otras cosas por ahí pero creo que son los que nos queda por ahora tal cual aquí llegamos al final de este episodio especial un corinto histórico que traemos en conmemoración de esta fecha importantísima de nuestra historia contemporánea y que bueno si a ti te gustó este episodio y que habláramos de temas de este periodo de la historia entonces avísanos por ahí avísanos epa sí síganos hablando de este asunto de la historia contemporánea a ver qué podemos hacer por ahí así es así es así es recuerden además que estamos en todas las plataformas de podcast disponibles como spotify apple podcast ebox google podcast y demás y estamos aquí en youtube en el canal de daniela arafarias donde pueden dar sus comentarios dejar las recomendaciones para tratar temas en nuestra sección de sellán se llama elmer y en general cualquier duda que tengan por ahí todo eso por acá igualmente les pedimos que si les gustó esto lo compartan lo recomienden a sus panas y a las bellas damas un saludo pero en fin panas este fue este proyecto histórico especial de el 23 de enero de 1958 me quité ya y a las bellas damas y a las bellas damas